Hola, hoy desde La Catorce estamos lanzando el servicio a domicilio a nuestros colaboradores. Vamos a tener el servicio al 448 1414. Por supuesto que sí, domicilio es La Catorce, por eso queremos que usted nos ayude a probarlo y también a difundirlo. Que lo difunda con toda su familia, con todos sus amigos, tenemos tres modalidades de domicilio. Recuerde que La Catorce es la que siempre te da más. La Catorce